Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está la comunidad francesa que tenemos acá? ¿O croata? Ah, están sensibles. Bueno, les agradezco haber venido. Pensé que iba a estar solo hoy día. La verdad es que si no estuviera predicando, no habría venido. Y me hubieran retado, pero es difícil para mí perderme el mundial. Yo soy futbolero, pero así... Así que fue difícil, pero me tiene animado porque quiero compartir algo con ustedes hoy día que ha estado dando vuelta y que ha sido un desafío también en mi vida. Así que estoy como en proceso de madurar esto. Y quiero compartirles de esto hoy día. ¿Todos supieron cómo terminó el partido ya o no? ¿Sí? ¿Cuatro o dos? Que Dios les revele. ¿Para quién? ¿Cuatro o dos? Francia le ganó a Croacia. Interesante, ¿eh? Pero los croatas llegaron hasta la final, lo cual nadie lo daba, pero ninguna parte. ¿Ya? Así que súper bien. Trabajado. Esforzado. Esforzado. Muy bien. ¿Ya? Ahora que terminó el minuto futbolístico, vamos entonces a la Biblia. Esta última semana, en el podcast que tenemos, donde muchos de ustedes no nos están escuchando, y por eso van a quedar turnios, como dijo Pablo Vergara, hemos estado hablando del libro de Samuel. Samuel, y hay algo que quiero compartir con ustedes, que ha estado hablando a mi vida, viene fuertemente. Así que voy a verles en primera de Samuel 8, 5. Y dice esto. Les digo que para mí, este pasaje es el pasaje más triste que encuentro en la Biblia. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque es a mí a quien rechazan y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. De verdad les digo, este es el versículo más triste que encuentro en la Biblia. Me tomo el pechino. Lo encuentro fuerte la declaración que están haciendo. Y lo que está pasando en realidad es que los pueblos, las ciudades que rodean, los países que están rodeando a Israel han comenzado a organizarse en gobiernos monárquicos con un rey. Y al parecer esto estaba generando mucho prestigio, mucha imagen en estos pueblos. Se veía como algo muy, muy avanzado. Y Israel pensó que para ellos también era importante tener un rey, pero uno que fuera visible a los ojos de las otras naciones también. Y Dios viendo el rechazo, de todas formas decide concederles esto. Pero les advierte lo que significará tener un rey como las otras naciones. Y en el versículo 11 comienza a dar un detalle de esto. Y les dice, este rey gobernará sobre ustedes. Tomará sus hijos para su ejército. Tomará sus hijas para obligarlas a cocinar, hornear y hacer perfumes. Les quitará lo mejor de sus tierras, viñedos y huertos para dárselos a sus oficiales. También tomarán una décima parte de sus granos, uvas para sus oficiales. Les exigirá lo mejor de sus ganados y sus burros. Y les exigirá una décima parte de sus rebaños. Y por último les dice, y ustedes serán sus esclavos. Así que la advertencia que está haciendo Dios de lo que significa cambiarlo a él y tener un rey físico, terrenal, son todas estas cosas. ¿Y qué fue lo que dijo el pueblo ante esta advertencia? Versículo 19, Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. Él nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Y el Señor respondió, haz lo que te piden y dales un rey. ¿Qué doloroso es ver cómo este pueblo desecha a su rey, a su Dios? Este pueblo ya había tomado una decisión, ya había fijado en su mente lo que quería y eso era tener un rey. Y no importaba todo lo que Dios pudiera decirles, tener un rey se había vuelto lo principal. Cuando leía esto pensaba, ¿cómo pueden ser tan profiados teniendo a Dios enfrente de ellos, diciéndoles qué es lo que viene? Pero ellos ya han cerrado su mente con una idea y solamente quieren caminar en esa dirección. Y pensé en realidad, porque pensé que esto era solamente algo que le pasaba al pueblo de Israel. Obviamente Dios comenzó también a confrontarme a mí. ¿Cuántas veces decido y fijo mi mente en una dirección? Y no importa cuánto Dios me hable o cuántas versículas me puedan mostrar algo, cuando yo tengo algo medio decidido, a veces es difícil poder escuchar a Dios en esto. Ahora el versículo clave que tenemos acá es el versículo 20. Y dice, nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. Queremos ser como las otras naciones. Por eso Dios dice a Samuel, no te están rechazando a ti, sino a mí, como lo han hecho desde que los saqué de Egipto. Así que desechan a Dios y piden un rey porque quieren ser como las otras naciones que los rodean. Quieren tener una imagen como la imagen que tienen sus vecinos. Y quieren un rey que tenga esa imagen como la que tienen los reyes de sus vecinos. No alguien invisible. Queremos un rey que se siente físicamente sobre un trono y un rey que todos puedan ver. ¿Y qué hizo Dios entonces? Les proveyó de este rey. Y les proveyó uno tal como ellos querían. En Samuel 10.23 dice, Saúl es el hombre que Dios proveyó. Y dice, Saúl era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Luego Samuel dijo a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y el pueblo gritó, ¡Viva el rey! No hay nadie como él en todo Israel. Así que me puse a buscar en mis libros de estudio, hay de ratón de laboratorio que me gusta. Me puse a buscar y dice que efectivamente lo que está diciendo cuando no hay nadie como él en todo Israel es que no hay nadie con la apariencia y el atractivo físico de Saúl en todo Israel. ¿Entienden? Lo que el pueblo estaba pidiendo era algo que tuviera apariencia de rey. Que fuera imponente. Que fuera llamativo. Que pudieran ellos jactarse y enorgullecerse del rey que tenían. Y que el resto de las naciones vecinas lo vieran y les infundiera respeto la imagen de este rey. ¿Y qué hizo Dios? Respondió exactamente la petición que ellos estaban haciendo. Y trajo a un hombre que el más alto le llegaba a los hombros y que tenía un atractivo físico que era impactante para todos. Es decir, ¿me están pidiendo a alguien con una atracción, con un look especial, físicamente, con una imagen particular? Ok, exactamente eso es lo que les voy a dar. ¿Cuál fue el resultado de esto? La Biblia dice que Dios ungió a Saúl y dice que puso su espíritu sobre él. Pero Saúl nunca pudo gobernar como debía hacerlo. Nunca pudo gobernar como el pueblo realmente necesitaba. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en el lugar correcto. Era un hombre sumamente inseguro. Vivía de la opinión del resto. Y si vives de la opinión del resto, corres un gran, gran peligro. Si te moviliza la alabanza de otros, mucho más te movilizará la crítica de otros. Y este fue el problema con Saúl. La alabanza comenzó a modificarlo y a animarlo y a hacerlo hacer cosas. Pero la crítica lo movilizó mucho más todavía y comenzó a hacer lo que no debía hacer. Producto de eso, finalmente, Saúl es desechado como rey por su desobediencia. Y Dios dice, lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Yo los animo a que vayan después a Primera de Samuel y la lean. También los animo a que vayan y escuchen el podcast donde hemos hablado de esto. Hagan las dos cosas. Ahora, si van a hacer una, lean la Biblia mejor. No me voy a poner yo primero en el podcast. Pero ahí abajito entra en el podcast. Pero una de las cosas que hizo es que Dios le encargó a uno de sus enemigos que fuera y que destruyera a su enemigo. Y que matara a todos y a todos los animales que había. ¿Y qué hizo Saúl? Decidió dejar con vida al rey y decidió dejar ciertos animales. Los mejores animales que tenía el enemigo. Y lo increíble es que cuando Samuel vino le dijo, ¿por qué dejaste con vida a estos animales? Si Dios te dijo algo distinto. Porque quiero ofrecerlos en sacrificio al Señor. Es decir, Saúl pensó que algo tan noble como lo que él estaba haciendo acá, imposible le iba a caer mal a Dios. O sea, mira lo que estoy haciendo. No puede ser más santo lo que estoy haciendo que dejar estos animales para poder sacrificarlos como ofrenda a Dios. Pero Samuel le respondió esto. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezca su voz? Escúchale, dice. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que lo que para Saúl parecía algo noble, santo, súper espiritual, para Dios parecía todo lo contrario. Porque iba en contra de la esencia de lo que Dios había dicho. Obedéceme en esto y no dejes ningún animal vivo. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl decidió Él juzgar qué era bueno y qué era malo. Exactamente lo mismo que pasó en el jardín del Edén, que no vamos a hablar ahora. ¿Y qué dijo entonces? Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Fuerte, que fuerte palabra. Finalmente la desobediencia es tan mala como la hechicería o como consultar ídolos o tener ídolos. Así que ¿qué hace Dios finalmente? Ahora decide ir y nuevamente buscar un rey. Así que le dice a Samuel, busca un hombre llamado Isaí que vive allí porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Antes había dicho que había tomado a Saúl como su rey, pero ahora dice que ha elegido a un hijo de Isaí como mi rey. Así que Samuel llega a la casa de Isaí y ¿qué hace? Se encuentra con todos los hermanos de David y el primero que se fija es en Eliab, que era el hermano grande y fuerte. Y pensó, dijo, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Así que le está diciendo Dios, no te dejes llevar por las apariencias en esto. Yo veo el corazón. Ya nos dejamos llevar por las apariencias. Ya tuvimos un rey que todo lo que tenía que ver con él era apariencia. Y mira donde terminamos Samuel. Así que ahora yo voy a elegir un rey que tenga un corazón conforme al mío. Entonces pasaron todos los hijos de Isaí y ninguno de ellos era. Y finalmente llamaron al menor que andaba en el campo pastoreando las ovejas. Y cuando llegó este, Samuel dijo, este es el ungido de Dios. Y lo ungió. ¿Qué tenía de especial David? David era una persona bastante, bastante especial. Siendo muy joven, primero que nada estaba trabajando cuando el resto no estaba trabajando. Estaba pastoreando las ovejas de su padre. Y era una persona que era muy fiel a Dios y muy fiel a su familia. Todos conocemos la historia de David cuando mata a Goliat. Este gigante que dice la Biblia, que es una descripción, que era un gigante como de tres metros. Que amenazaba al pueblo y que nadie hacía nada. Y David siendo un chiquito partió, como todos saben, le tiró una onda, una piedra y hasta ahí nomás llegó. El chileno se lo pidió. Pero lo impactante de esto es que cuando todos le dicen, pero David, ¿cómo vas a ir tú a hacer esto? Y David dice, cuando viene un animal y quiere robarse una oveja de mi padre, yo lo percibo y le quito la oveja y lo mato. He matado osos y he matado leones. Así que, ¿quién es este filisteo que tengo acá al frente para que venga a hablar de Dios de esta manera? Así que, David sabía quién era y sabía quién estaba con él. Lo había descubierto antes. Lo había descubierto en su intimidad. Así que un paréntesis en esto importante es, si quieres matar a un gigante, primero experimenta en tu intimidad el poder matar. Un oso y un león. No quieres llegar un día acá adelante a la iglesia y mandarte la oración del año y ver el milagro del año, si nunca en tu vida antes has orado buscando ese milagro donde no hay ningún ojo que te vea y ningún aplauso para ti. Así que si quieres matar a un gigante, primero mata gigantes en tu intimidad. Porque lo que David hizo fue simplemente llevar ahora a lo público una realidad que existía en su intimidad. ¿Ya? Cierre buen íntesis. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo acá en la historia que estoy contando de estos dos reyes? Vemos que el pueblo pidió un rey. Ahora, ¿era lo que Dios quería? ¿Quería Dios un rey para Israel? Están siguiendo, ¿no? Si el partido ya se acabó ya. ¿Quería Dios un rey para Israel? No. Muchas gracias. ¿Se lo dio Dios? Sí se lo dio. Vamos, está más participativo. Exactamente. Le dio. Y esto lo encuentro increíble. Leía Santiago donde dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Para vuestros deleites. Esto suena como bien argentino, ¿no? Pedís y no recibís. Pero la verdad es que esto es Reina Valera. O sea, aquí no se cacha cuando uno fue criado en esta época, ¿no? Así que, en chileno, pides y no recibes porque pedís mal para vuestros deleites. No, a veces la Reina Valera no. Pero esa es la idea. Dice este Santiago, pides y no recibes porque pides para tus deleites. En realidad es una oración egoísta. Así que siempre he pensado que una oración egoísta nunca va a ser respondida. Pero en esta historia tenemos todo lo contrario. Que una oración egoísta fue respondida por Dios. Dios responde exactamente y responde pero así calcado lo que el pueblo está pidiendo. Así que he descubierto que a veces Dios responde nuestras oraciones erradas solamente para que descubramos que aquello no era lo que realmente necesitábamos. Creo que Dios a veces simplemente da esa respuesta para que en el proceso después descubramos que lo que habíamos pedido no era la solución a nuestros problemas. Y ellos quieren un rey que parezca rey y que parezca rey para todas las otras naciones con una imagen imponente. Así que finalmente todo esto se trata simplemente de imagen. Entonces ¿qué dice Dios? Les daré un rey que tenga esa imagen, esa apariencia. Y el pueblo que sufrió después, las consecuencias de tener un rey que tuviera solo la apariencia de rey, pero no el corazón que ellos realmente necesitaban. Y tuvieron un rey que era desobediente, tuvieron un rey que era inseguro y que tenía más amor al hombre que a Dios. Un versículo triste de Saúl, el versículo 30, es que cuando finalmente ha sido desechado, la oración de Saúl a Samuel es esta. Sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Es decir, ya sé que estoy desechado, pero por favor Samuel, acompáñame y honrame a como que nada ha pasado frente a los ancianos del pueblo. Que nadie sepa que he sido desechado, que nadie sepa el error que he cometido. ¿Y qué hizo entonces Saúl con eso? Porque Samuel le dijo que bueno. Y ahí comenzaron 15 años, los últimos 15 años de su gobierno, donde la presencia de Dios no estuvo con él. Y son los peores 15 años de Israel. Y el pueblo finalmente reconoce que se ha equivocado. Dice, ora al Señor tu Dios, el pueblo le dice a Samuel, ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos. Le dijeron a Samuel, a nuestras faltas hemos agregado el pecado de pedir un rey. Pero Samuel los tranquilizó y les dijo, no teman, de verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. Mira, hasta en esto Dios es bueno. Porque finalmente, aunque metieron la pata y pidieron un rey, Dios dice, ok, igual voy a caminar con ustedes. Pero dejen de adorar a otros dioses y vuélvanse a mí. Y seguiremos con este gobierno monárquico como ustedes quieren. Lo que me impacta en realidad esta historia es que Dios les haya concedido una oración con la cual él no estaba de acuerdo. Y la cual él sabía que el pueblo no necesitaba que fuera respondida. Lo estaban dejando a él, que era a quien realmente sí necesitaban. En Genemías 2.13 dice esto, mi pueblo ha cometido dos maldades, me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Este es el segundo versículo más triste de la Biblia. Me ha abandonado a mí y ¿qué ha hecho? Ha intentado cavar sus propias cisternas que jamás podrán retener el agua. Quiero contarles una historia de mi vida. Cuando venía a la iglesia le dije a la Cati, este domingo voy a ir por delante y me voy a inmolar. Voy a contar mi historia y mi vergüenza. Hace años atrás, antes de llegar a la iglesia, a trabajar en la iglesia. Trabajé en varias empresas en el rubro tecnológico y me veía bastante bien, pero hubo un periodo de tiempo en que me quedé sin trabajo. Hice un emprendimiento y uno de los socios, que no era de Chile, no funcionó muy bien. Así que esta vez no fue el chileno trucho, fue un canadiense. Señor, te pido que hagas justicia. Pero esa época, me acuerdo que me quedé unos meses sin trabajo. ¿No han visto cuando uno se queda sin trabajo que el banco te llama al tiro? Como que una palabra de ciencia y de revelación para ofrecerte un crédito de consumo. Y me llamó el banco y yo dije, gracias Señor. Señor, en realidad era el Señor de la noche el que había mandado ese mensaje al banco. Y yo empecé como a, decía justo, todos los meses y dije, perfecto. Pensé que era una bendición de Dios. Y no, no lo era. Así que me acuerdo que después, bueno, encontré pega, seguí en esto y finalmente vine a trabajar a la iglesia. Pero arrastraba este pozo negro que me perseguía. Y me acuerdo que le decía a Dios, Señor, ayúdame en esto. Ayúdame a liberarme de esto, porque si me libero de esto, yo voy a ser otra persona. Porque esto viene de mi historia pasada. Y me da lata tener que arrastrar esto ahora que estoy en la iglesia. Así que, Dios, ayúdame de alguna forma. Una persona, ah, que le toques el corazón, el de acá sí, el corazón de acá abajo, para que me ayude. Porque necesito salir de esto. Y estuve un tiempo pidiendo esto. Y un día llegó una persona y me ayudó. Me ayudó con gran parte de la deuda que tenía. Y fue un alivio. Y yo le di gracias a Dios. Y fue hermoso todo ese minuto. Pero, a los dos años, me había endeudado de nuevo. Y me acuerdo que Dios me sentó tiernamente y me dijo, tu problema no es tu deuda. Tu problema es tu corazón. Medio a medio. Y me dolió. Oye, me dolió cualquier cantidad. ¿Has tenido estos amigos que de repente te dicen algo que te parece sumamente ofensivo? Pero es verdad. Pero tú no vas a admitir que es verdad. Porque, ah, como que voy a mantenerme digno hasta el final en esto. Bueno, esto fue así. Súper doloroso. Pero, era verdad. Así, medio a medio. Había un problema en mi corazón. Y descubrí ese día que ahí estaba. En realidad, mi corazón estaba en un lugar incorrecto. Mi corazón necesitaba ser transformado por Dios. El problema no eran los ceros que podían haber en mi cuenta. El problema era que yo estaba mal parado en la vida. Y uno de los problemas que tenía es que era una persona egoísta, temerosa. El miedo me paralizaba. Y en todo lo que tenía que ver con finanzas, era mi gran temor de vida. Y descubrí que necesitaba tener un cambio profundo. Y lo más importante era reconocer que había un problema. Y yo no quería. Tenía vergüenza. Tenía vergüenza de que Dios se diera cuenta. Como si no se fuera a dar cuenta. Como si no lo supiera hace años. Pero a mí me daba vergüenza. Mucho más me daba vergüenza abrirlo. Menos frente a la iglesia. Me lo abro hoy día porque como es el mundial, vinieron pocos nomás. Si no, chisme después como sale por fuera. El streaming. Baje. ¿Nunca te ha pasado que de repente te llega un aumento de sueldo? Y estás feliz. Pero por 3, 4 meses. Hasta que te das cuenta que tu aumento ya es parte de tu gasto. Y volviste a quedar en cero como antes. ¿Por qué? Porque el problema es el corazón. Y no es el dinero. Y si hay algo que necesitamos hacer nosotros como cristianos. Es ser honestos. Es identificar cuál fue el problema que nos metió en este lugar. Identificar cómo llegamos a esto. Y no esperar que siempre venga una mano externa a salvarnos. Porque si el corazón no ha sido sanado, entonces pronto vamos a estar en el mismo lugar de vuelta. Si el corazón no es transformado, entonces volveremos al mismo lugar. ¿Cuál es nuestra oración? Señor, cambia mis circunstancias. Porque el problema son las circunstancias. ¿Cuál es la tendencia de nosotros los cristianos? Que tenemos un dejo de hipocresía. Es siempre culpar a todo lo que nos rodea. Si mi jefe fuera cristiano, vería el valor que hay en mí. Si mi esposa fuera más cristiana, vería que soy lo máximo y que estoy sumamente delgado. Si tal persona, si este pastor me viera, si este líder me reconociera, me pondría en este lugar. Y siempre el problema estaba alrededor nuestro. Jamás está dentro de nosotros. Pero un día como este me di cuenta de que el problema estaba 100% acá y necesitaba ser trabajado. ¿Alguna vez te has encontrado haciendo una oración una y otra vez, una y otra vez, y sentir que Dios no responde? Y es como, Señor, ¿hasta cuándo? Es que tan miserable es tu amor por mí. Es que tienes favoritos por ahí, pero a mí nada. ¿Cómo es posible? Y entramos en una dinámica de enojo con Dios. Y generalmente lo que viene después de eso es que nos mandamos a cambiar de la iglesia. Es como, tú y tu iglesia, ¡piip! ¡Chao! ¿Por qué? Porque el problema está siempre alrededor nuestro y nunca está en nosotros. El pueblo de Israel tenía una ruta sumamente rápida y expedita para llegar a la tierra prometida. ¿Saben cuánto era el viaje de Egipto a Israel? ¿Se acuerdan cuánto tiempo estuvieron dando vueltas en el desierto? 40 años. ¿Qué sería un viaje corto? Un mes, dicen. 12 días era el viaje. O sea, se perdieron, se perdieron mal para haber estado 40 años cuando el viaje eran 12 días nomás. Tenías que estar muy perdido. El Waze te mandó una jugada de las que a veces manda. Pero mal. 40 años cuando eran solo 12 días. ¿Por qué? Porque Dios estaba llevando a esta gente a una vida nueva. Y camino para allá, cada vez que Dios se asomaba, ¿qué escuchaba? Quejas. Mira, estoy chato de tu maná. Por favor, tírate algo distinto. ¿Qué hizo Dios? Los tapó a codornices. Las plumas salían así por todos lados. ¿Y cuál era la queja? Ya no quiero esto. Quiero algo distinto. Y las quejas eran una y otra vez. Una y otra vez. Y una y otra vez. ¿Cuál era el problema? El problema es todo lo que me rodea. Pero el problema no está en mí. Está en ti, Dios. Está en este desierto. Está en los que me rodean. Los tuyos estos que me pusiste acá al lado. ¿No estáis quejado de la gente de la iglesia a veces? Como que rico de nuestra relación, Señor. Pero ¿para qué me pusiste en medio de todo esto? A veces nos tocan. Uno, como dice mi pastor Roger, bautizados con vinagre y limón. Así que son difíciles de tragar. Los tenemos. Adivina para qué están al lado tuyo. Para trabajar tu carácter. Y a veces el más cercano tuyo es el que más te hace doler. Eso es un atajo de Dios todavía. Para trabajar tu carácter, tu corazón. Por eso a veces cuando estoy conversando con personas en crisis personales, profundas, solo de trabajo, algunos deprimidos, angustiados, la pregunta siempre es ¿por qué Dios no me saca de esto? Si Dios tiene una varita mágica, Él podría perfectamente sacarme de este lugar. Y la realidad es que Dios podría hacerlo perfectamente. Pero ¿qué pasaría con nosotros? Volveríamos al mismo lugar. Cuando sacó a Israel de Egipto, ¿qué fue lo que hizo Israel en el primer problema? Mejor no hubiera sido morir allá, seguir trabajando, haciendo ladrillos y siendo esclavos, que venir acá a morir en el desierto. Así que lo que Dios quiere es liberarnos de aquello que nos está angustiando. Pero a veces Dios necesita tomar esta madeja de lana. No sé cómo se dirá en otro idioma, pero madeja, un rollo de lana y comenzar a desenrollarlo para que podamos identificar y ver cómo fue que llegamos a meternos en este nudo en el que estamos metidos ahora. Dios quiere darnos una vida abundante, pero esa vida abundante no resulta si Dios tiene que estar todo el tiempo respondiendo nuestra oración de que Él cambie las circunstancias que nos rodean. Y nuestra oración jamás sea, Dios, ¿qué está mal conmigo? ¿Qué es lo que necesito cambiar? Alguna vez escuché a Wimber decir esto, una de las oraciones más peligrosas que podemos hacer es preguntarle a Dios, Dios, ¿qué está mal conmigo? Porque siempre responde esa oración, bien audiblemente. A veces necesitas preguntarle solamente a la persona que está al lado o hacerlo en voz alta para que cuatro o cinco se levanten profetas y te digan qué está mal contigo. Así que me encanta este versículo donde dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia y todo el resto será añadido. Parece que Dios nos está desafiando a cómo orientar nuestra vida. Podemos partir al revés y comenzar a buscar las añadiduras pero ese no es el orden que Dios está poniendo para nosotros. Así que la gran pregunta es si me falta dinero ¿cuál es la oración que hago? ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Señor dame más me falta así que dame más ¿refleja esto una cultura de reino? Sean valientes y respondan no me dejen ahogarme solo acá no refleja una cultura de reino dame más quiero más dinero la pregunta que va a hacer Dios entonces ¿para qué? Así que ¿qué puede reflejar una cultura de reino en lo que respecta a finanza? Dame más o quizá la respuesta es Señor ayúdame a ser más generoso ayúdame a dar ayúdame a mirar al otro como tú los ves ayúdame a despertar mi corazón para poder dar de manera generosa yo descubrí que uno de mis problemas más graves era que era poco generoso si tenía plata era muy generoso si no tenía no daba ni uno ¿por qué? temor el temor me congelaba y hoy día vivo en un ambiente tengo amigos que los admiro y que veo en ellos el corazón generoso esta semana me pasó con David cuento porque no está acá ahora David yo cuento esto y lo último que se le hace se le sube el ego se esconde se siente más mal pero la semana pasada me acuerdo estábamos con unos amigos y uno de ellos le dijo oye le dijo así pero en buena así como maldiciosamente me encanta la carcasa de tu celular y David se quedó pensando se me dice pucha a este gallo le gusta mi carcasa pero a mí me la regalaron entonces yo le dije entonces reprendes a vos y le dije bueno fluye en esto y fue y se la regaló me dijo antes es la carcasa que más me ha gustado en la vida ese es tu ídolo desgraciado cuando uno quiere llevarse como a todos al saco y fue y se la regaló y la otra persona le dice pero por qué me la estás regalando porque sé que te gusto y ese que un dador alegre como dice la Biblia se siente grato de poder bendecir la vida de alguien mi proceso voy a tener que aprender esto porque mi historia y mis temores me congelan esto nuestra oración jamás debiera ser señor quita mi deuda dame más dinero nuestra oración siempre debiera apuntar a pedir aquello que tiene todo que ver con el reino de Dios señor ayúdame a ser generoso ayúdame a dar ayuda a que esto no sea un tesoro en mi vida sino que esté aquí para poder bendecir la vida de otros esa es la oración correcta probablemente esa es la oración que Dios si va a responder por nosotros no decirle no señor no quiero ver estas cosas en mi vida no que es lo que si quiero ver en mi vida señor anhelo que en mi vida se manifieste esta nueva identidad que tú has puesto en mí y esta nueva identidad es una persona que es valiente es una persona que es compasiva que tiene paz amor gozo paciencia mansedumbre que está dispuesto a ver a la gente que lo rodea está dispuesto a darlo todo ¿por qué? porque tú Jesús diste todo por mí y yo he recibido tu corazón y me he llenado de él y no es que quiero hacer esto para buscar tu aplauso es que ya tengo tu mismo corazón para poder dar a otros de la misma manera porque me aferro tan poco a esta vida comparado a lo que me espera contigo en la eternidad me encanta la historia de Pedro porque dicen hechos 4 que cuando salió de haber sido arrestado y de haber sido amenazado que nunca más vuelve a predicar de este Jesucristo resucitado todos estaban temerosos por lo que podría pasar con ellos y cuando alguien está siendo amenazado ¿cuál sería nuestra oración? Señor protégenos protege mi vida protege a los míos cuídame de esto y si puede llévate a estos que me están amenazando llévatelos y a fuego lento para que sufran pero ¿cuál fue la oración de Pedro? versículo 29 y ahora oh Señor escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor para predicar tu palabra extiende tu mano con poder sanador que se hagan señales milagros y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo y después de esta oración el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios la oración correcta trae la respuesta correcta no protégeme cuídame no Señor dame valentía para poder predicar tu palabra y ¿cuál fue la respuesta de Dios? Espíritu Santo pum llenando ese lugar y en eso ¿qué ocurre? entonces viene realmente la valentía y la protección y todo lo que Dios quiere darles en ese minuto ¿por qué? porque hicieron la oración correcta en la dirección correcta queremos que el reino de Dios se expanda y queremos que todas estas personas puedan escuchar de tu amor y puedan experimentar de tu amor cuando yo era más pequeño años atrás ni siquiera tan pequeño pero hasta hace años atrás toda mi vida yo soy una persona sumamente tímida súper introvertido súper vergonzoso mucha dificultad de poder dar mi opinión por temor en cualquier grupo que estuviera de que alguien pudiera pensar distinto y tuviéramos algún conflicto así que predicar acá adelante es parte del milagro de Dios y que me dé lo mismo lo que ustedes piensan es más todavía milagro de Dios así pero ya la está rompiendo Dios así que yo tenía el temor siempre de esto y mi oración era Señor ayúdame a caerles bien dame gracia gracia ante sus ojos porque no sé cómo entrar me siento tan inseguro no sé qué hacer ¿creen que esa es la oración que Dios va a responder? no Señor ayúdame a descubrir quién soy en ti ayúdame a descubrir que soy una nueva creación y que esta creación es hermosa a tus ojos y ayúdame a estar feliz con ella no me llevas a querer ser como las otras naciones no permitas que yo vaya en esa dirección de querer ser como las otras naciones yo quiero ser quien soy y ayúdame a hacer las paces y a amar el diseño que has puesto en mí ayúdame a fluir desde ese lugar y no usar más máscaras y hace años atrás me acuerdo que en un tiempo en que vi como mi vida estaba congelada por esto congelada le dije un día a Dios Señor yo no puedo seguir viviendo así yo no puedo seguir dependiendo de lo que el resto opine o no opine de mí necesito ser libre así que le dije Dios ven y opera opera en mí y hazme libre y Dios comenzó a hacerlo y ha sido un proceso largo a veces duro pero libre les voy a contar algo más todavía siempre cuando José predicaba antes él mostraba su historia ¿se acuerdan? él mostraba su historia de que venía a una casa con piso de tierra de un contexto sumamente humilde y siempre decía que yo era el cuicón de la iglesia y que tampoco está en verdad en realidad efectivamente yo no viví un contexto pobre de pobreza y de así de estar en harta dificultad en esto producto de mi papá y su trabajo viajamos harto y mi papá siempre hizo el esfuerzo de ponernos en los mejores colegios y el hecho de estar en los mejores colegios también siempre hizo que yo fuera el que estaba en los mejores colegios pero no tenía lo que todo el resto tenía y lo pasé súper mal con eso porque mi papá debe ser las personas que menos le importan las marcas y las cosas y siempre es el que está feliz porque agarró la última oferta que había en home center entonces en la mesa blanca con las sillas verdes y le da lo mismo porque lo que ganó es el precio si combina o no combina qué importa mi papá el que usa las chalas las clásicas y está fascinado y las encontró a 9.90 entonces a mí me mandaban al colegio con la zapatilla más la marca que era de la del bullying o sea habían 3 marcas de bullying la de más bullying con esa te voy a mandar así que yo lo pasaba súper mal era súper inseguro yo ya venía súper inseguro de chico imagínense con esto sentía así pero terrible cero marcas en mi vida en la ropa bueno hasta que llegué a poder tener poder adquisitivo ¿y qué hice? me compré Falabel entero dije ahora sí ahora me voy a comprar todo lo que necesito para sentirme bien y comencé a comprar y no quería restringirme en nada porque restringirme significaba volver al recuerdo de esos tiempos en que nunca tenía lo que el resto tenía y lo que yo quería tener ¿y cuál fue el resultado? siempre decía ya ahora sí con esta que me compro ahora sí que estoy feliz no ahora sí que sí con esta voy a sentir pleno y esta otra y así y obviamente una espiral de compras y de siempre decir esta es la última y claramente la última nunca llegó y finalmente gasté lo que tenía y lo que no tenía ya estoy hablando de mí ya ninguno de ustedes así que no se metan y perdí el control esa fue la realidad la realidad es que siempre había algo más que quería comprar y como no quería volver atrás me decía señor esta es la última ¿ustedes creen que Dios me estaba aplaudiendo eso? no pero cuando uno ya fija su corazón en una dirección ya deja de escuchar a Dios y yo deje de escucharlo y perdí el control no perdí el control cuando comencé a gastar más de lo que tenía perdí el control cuando decidí moverme desde mis temores y en ese minuto mis temores hicieron que yo perdiera el control de mi vida Pablo decía he aprendido a vivir en abundancia y en necesidad en abundancia lo que yo siempre digo es que tengo un Padre que me ama que es dueño de todo lo que hay y que es rico y por lo tanto yo también soy rico pero la pregunta es si en necesidad puedo orar lo mismo tengo un Padre que me ama que es dueño de todo lo que hay y que es rico y por lo tanto yo también soy rico la gran pregunta es ¿logro mirar hacia adelante o la necesidad me hace mirar hacia atrás y me vuelve a mis temores? el problema es que caminar desde los temores es un muy mal GPS para nuestra vida porque lo que hacemos es arrancar desde un lugar pero no ir hacia un lugar no es un norte claro y cuando uno arranca de algo realmente no sabe hacia donde va pero cuando tiene una mirada hacia adelante logra fijar un norte y logra caminar en esa dirección en mi vida el temor ha sido algo que ha estado siempre rondando y dando vuelta y el problema es que cuando decidimos movernos desde este lugar que es una trinchera del temor donde los temores se vuelven muros alrededor nuestro nos impiden ver a Dios y sobre todo nos impiden ver la esperanza y a veces son muros tan altos que casi no dejan entrar luz a nuestra vida y todo se vuelve oscuro ¿por qué? porque es el temor en nuestra historia y es el pasado a la que le hemos dado autoridad en nuestra vida entonces Dios ya tiene poco que decir para nosotros yo quiero animarte en algo esta mañana tarde ya en realidad sé que es tarde si alguien tiene que irse hágalo tranquilamente vino tan poca gente con el mundial que nada quiero simplemente que hagas un ejercicio que no creo que te va a durar más de 5 segundos y quiero que identifiques aquello que te temoriza a veces es algo que te temoriza hablar algo que dices jamás voy a confesar esto jamás voy a hablar de esto para mí contarles algo como lo que tengo y voy a contar meses atrás era como ser opción ¿cómo no voy a contar estas cosas? son vergonzosas pero la libertad que encontramos cuando sacamos las cosas a la luz es única cuando tienes algo y tienes este pensamiento como esto jamás lo voy a hablar porque si lo hablo hay una sensación de muerte que viene sobre ti de perder algo tremendo es como que ya nunca voy a volver a ser la misma persona eso es Satanás trabajando en tu vida ¿por qué? porque decides llevar esto y dejarlo en la oscuridad ¿y sabes quién gobierna en la oscuridad? Satanás pero si decides sacarlo afuera y lo expones a la luz ese es un lugar donde Jesús puede venir y puede traer esperanza y puede traer luz y puede escuchar la voz de Dios que dice que se va a hacer cargo de todo y va a caminar contigo en este proceso así que quiero animarlos en esta dirección en esta hora a poder hacerlo a poder sacar afuera aquello que está dando vuelta a tener una oración distinta que simplemente Dios dame más de esto y de esto otro o quita todas estas circunstancias que me hacen la vida difícil la Biblia dice que en cierta ocasión sus discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron enséñanos a orar y Jesús dijo oren así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo hágase tu voluntad acá Señor que tu corazón en el cielo sea el mismo corazón acá abajo que tu voluntad como ocurren las cosas en el cielo también ocurran acá abajo así que quiero hoy día desafiarnos esto enséñanos a orar Señor enséñame a orar enséñame a escuchar tu voz para poder orar en la dirección correcta para salir de estos 40 años en el desierto y poder ver tu esperanza si alguno está cansado de estas vueltas una y otra vez yo quiero animarte a que puedas acompañarnos en oración en esto así que vamos a orar ahora que se pongan de pie en el desierto en el desierto en el desierto así que el primer paso en nuestra vida es ser honestos con nosotros mismos y reconocer que hay algo que no está funcionando bien, que quizá nuestro corazón no está en el lugar correcto. Y a veces pensamos que porque llevamos muchos años así, estamos bien. Pero quizá la primera oración es decirle al Señor que está mal conmigo. Si tu cabeza te dice que el problema está en las circunstancias que te rodean, necesitas hacer esta oración valiente y decirle a Dios que está mal conmigo y que necesito cambiar. Y te aseguro que Dios va a responder esa oración. Pero si ya has identificado que está mal y hay algo ahí, quizá lo que necesitas es conversarlo con alguien más y sacarlo afuera y confesarlo. Como yo lo he hecho hoy día también. Tengo un corazón que ha estado en una posición incorrecta y que el temor lo congela. Y yo no quiero nunca más vivir desde ese lugar. Yo quiero ser libre. Así que te quiero animar en esto. Y si hay alguien acá con quien te animas a poder hacerlo, yo sé que es súper difícil. Quizá para algunos es muy difícil abrir su corazón. Y es un ejercicio que no has hecho quizá en mucho tiempo. Pero quiero decirte que no se trata de la persona que está al frente. Se trata de ti rompiendo el temor de hablar de esto que ha estado contigo por tanto tiempo. Así que te voy a desafiar a esto tal como oró Pedro. Señor, dame más valentía. Valentía para poder hablar de esto con otros. Así que vamos a adorar ahora un rato. Y mientras estamos adorando, quiero que simplemente gires acá y busques a alguien con quien poder abrir tu corazón. Haz un acto loco, pero valiente. Para poder experimentar libertad en tu vida. ¿Ok? No lo dejes pasar. Y solamente quiero decir esto. Y si alguno de ustedes tiene en este minuto una persona en su mente que no está acá, pero sabes que necesitas conversar con esa persona de esto, toma tu WhatsApp en este minuto y mándale un mensaje. Y dile, necesito conversar contigo ya. Y deja esto, deja el anzuelo lanzado. Para que después no venga la cobardía. Porque en 30 minutos más vas a querer no hacer nada de esto. Así que iglesia, si me crees en esto, que le crees a Dios y nos crees como iglesia, que no estamos queriendo engañarte en esto, sino que estamos queriendo verte, experimentar libertad, entonces comienzas a moverte y busca a alguien con quien abrir tu corazón. Cualquier persona. Simplemente porque lo ves y te parece que es dulce. No importa. Que no lo conozcas. O quizás sea alguien que es una persona importante en tu vida. Y quizás es tu pareja. Pero vayan, inmovilícense en esto para experimentar libertad.